Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de nuestro sistema locomotor. Vamos a conocer cuál es la importancia y función de este sistema. Como pueden ver en la imagen, tenemos a un lado el sistema óseo y tenemos el sistema muscular. Estos dos trabajan de forma conjunta y forman el sistema locomotor, ¿ok? Entonces, comencemos hablando sobre que el sistema locomotor le brinda al cuerpo sostén, protección y forma, ¿ok? ¿De qué tipo de protección le da este sistema locomotor a nuestro cuerpo? Pues que es encargado de proteger órganos importantes. Un ejemplo es el cráneo, ¿cierto? Que está en nuestra cabeza. El cráneo es el encargado de proteger el cerebro, ¿ok? También tenemos el tórax o las costillas que están en nuestro pecho y estas son encargadas de proteger órganos importantes como el corazón y los pulmones, ¿ok? Entonces, hablemos de unos tipos de huesos. Existen huesos largos. Los huesos largos están ubicados, pues, en nuestra pierna y reciben el nombre de fémur, ¿ok? Es uno de los huesos largos, más largos que tenemos en nuestro cuerpo y se llama fémur. Miren, es este que está acá señalado con color rojo, ¿ok? También tenemos huesos cortos. En los huesos cortos tenemos las vértebras. Las vértebras son estas que están acá, chicos. Acá vemos una, dos, tres, cuatro y cinco vértebras. Estas unidas forman la columna vertebral, que es toda esta, que va desde nuestro cuello hasta la zona baja de nuestra espalda, ¿ok? La columna vertebral es la encargada de darle soporte y forma a nuestro cuerpo. Y, por último, tenemos los huesos planos. En los huesos planos tenemos el cráneo, chicos. Si ven en la imagen que les estoy mostrando, nuestro cráneo es plano, acá arribita, ¿cierto? Y por eso se llama así. Recibe el nombre, está en el grupo de huesos planos, porque es liso. Entonces, ustedes dirán, Miss, ¿pero cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo? Entonces, les digo que un cuerpo adulto tiene 206 huesos, ¿ok? Ojo con ese número, 206 huesos, chicos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver uno de los huesos más importantes de nuestro cuerpo. Hay muchos, pero vamos a ver solamente algunos, ¿ok? Acá tenemos el cráneo. Tenemos el maxilar, que es este que está aquí. A ver, tóquenselos ustedes. Si ven este hueso que va de aquí a acá, este se llama maxilar. Tenemos el tórax, que está en nuestro pecho. Las costillas, que les mencioné ahorita, que protegen corazón y pulmón. Las vértebras, miren que va aquí. Todas estas son las zonas vértebras y forman la columna vertebral. Está el pémur, miren lo que es el hueso más largo que está en nuestro cuerpo. Está la tibia y está la rótula en la rodilla. A ver, toquen su rodilla. Ahí van a poder sentir la rótula, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta también que en nuestro cuerpo tenemos cartílagos, ¿ok? Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué es un cartílago? Pues, los cartílagos son partes del esqueleto flexibles y menos duras. O sea, que no se parecen a los huesos, porque los huesos son duros. El cartílago es un poco más flexible. Les voy a mostrar un ejemplo de un cartílago. Miren, en su oreja. A ver, toquen su oreja y si ven cómo la pueden doblar, no sienten ningún tipo de dolor, porque ella es flexible y está formada por cartílago. Es un cartílago, ese es el nombre, cartílago, ¿ok? Entonces, ¿en dónde más tenemos cartílago? Pues, en nuestra nariz. Nuestra nariz también está formada por cartílago. Aunque aquí arriba también tenemos un hueso que se llama tabique, pero también está formada por cartílago, ¿ok? Entonces, ya hablamos de los huesos y de los cartílagos. Ahora vamos a mencionar las articulaciones. Las articulaciones, chicos, son las uniones entre los huesos o cartílagos del esqueleto. Hay dos tipos de articulaciones. Están las fijas, que esas están en el cerebro, y están las móviles, que esas las podemos encontrar, por ejemplo, en nuestras rodillas, ¿cierto? Porque son móviles, porque usted puede mover su rodilla. También están en el hombro, aquí. Usted puede hacer este movimiento de levantar y bajar los hombros. También están las de los codos. Estas también reciben el nombre de articulaciones móviles, porque usted puede mover su codo, ¿cierto? Entonces, articulaciones fijas y móviles. Las fijas son las que están ahí quietecitas, y las móviles son aquellas que podemos hacer movimientos con ellas, ¿ok? Como son nuestros hombros, codos y rodillas, ¿ok? Entonces, chicos, ahora vamos a hablar sobre los músculos. ¿Cuál es la función y la importancia de los músculos en nuestro cuerpo? Entonces, los músculos, chicos, son órganos elásticos y blandos. Ojo con eso. A diferencia del sistema óseo, que son duros, los músculos son blandos y elásticos, ¿ok? Ellos se encargan de los movimientos del cuerpo humano, ¿ok? Algunos están unidos a los músculos, y otros forman parte de órganos internos. Ejemplo, en nuestro estómago tenemos músculos, nuestro corazón es un músculo, nuestro diafragma, que hace parte del sistema respiratorio, también es un músculo, entre otros, ¿ok? Entonces, ustedes dirán, pero, Miss, ¿cuántos músculos tenemos en nuestro cuerpo? Entonces, yo les contesto que nuestro sistema muscular está formado por 650 músculos, ¿ok? A ver, repitan, 650 músculos. Ahora, ¿ustedes recuerdan por cuántos huesos está formado el sistema óseo? Por 206 huesos, ¿ok? Ojo a eso, chicos. 206 huesos, 650 músculos, ¿ok? Tenga muy pendientes esos dos táticos, ¿ok? Entonces, existen dos tipos de músculos. Están los músculos voluntarios. Los músculos voluntarios son los que encontramos en nuestras piernas y en nuestros brazos. Y también tenemos los músculos involuntarios. Estos músculos involuntarios, tenemos acá en la imagen un ejemplo, y tenemos el corazón. El corazón realiza el movimiento por sí solo, ¿cierto? Nuestro corazón late todo el tiempo por sí solo. Él no necesita que nadie le esté diciendo, ¡ey, tienes que moverte! No, él solito realiza su movimiento. Y los que tenemos en las piernas y en los brazos, eso sí, los hacemos nosotros para que puedan realizar el tipo de movimiento que queramos, ¿ok? Entonces, músculos voluntarios y músculos involuntarios. Ahora, miren esta imagen y vamos a recordar lo de músculos voluntarios, ¿cierto? Si usted estira su brazo y luego lo trae hasta acá, va a ver cómo su músculo se contrae, ¿cierto? Y luego si lo estira a través, su músculo se relaja, ¿ok? Esto es movimiento voluntario, porque yo lo estoy haciendo al igual que tú lo puedes hacer. Haces este movimiento y tu músculo se contrae o se relaja, a diferencia del corazón que él solito hace su movimiento. Entonces, recordemos, chicos, nuestro sistema locomotor está formado por el sistema muscular y el sistema óseo, ¿cierto? Entonces, en nuestro sistema óseo está el cráneo, las costillas, está el fémur, está la columna vertebral y está el húmero, ¿ok? Entre otros muchos huesos más. Ahora, en el sistema muscular tenemos los pectorales, que son los que están acá en nuestro pecho, los abdominales, que están acá en el abdomen, los gemelos, que están acá, en la zona acá de la pierna, los glúteos, mírenlos aquí, y los bíceps, que están acá en nuestro brazo, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer en la semana del 18 y el 22 de mayo? Pues, el lunes 18 estaremos hablando sobre estos dos sistemas que reciben el nombre del sistema locomotor. También les estaré mostrando un videíto para hacer un poco más ilustrativa la clase y que puedan, pues, entender un poco más. Si tienen alguna duda, igual al finalizar la clase, pues, pueden hacer sus preguntas, si quieren aclarar algo, si quieren aportar algo del tema. Y el viernes 22 de mayo estaremos realizando esta hojita de trabajo que les estoy mostrando en la imagen. Usted va a recibir dos plastilinas, una de color rojo y una de color blanco. Y aquí va a tener un croquis del sistema locomotor. ¿Qué va a hacer? Pues, con la plastilina roja, usted la va a esparcir, va a tomar un pedacito y con el dedo la va a esparcir y la va a ir regando por todo el sistema muscular, que es este que se ve acá, este que está aquí. Y con la plastilina blanca, usted va a hacer lo mismo, la va a esparcir, pero por todo el sistema óseo, ¿ok? La blanca para los huesos y la roja para los músculos. Importante eso, chicos. Entonces, nos estaremos viendo. Bye.